¡Suscríbete al canal! A la una de la tarde, también por solo. Nuestro correo electrónico, ahí lo ven en pantalla, y nuestro número telefónico, envíen su mensaje. Y nuestro Twitter, arrobaandricordero, también lo pueden utilizar para hacer denuncias y mensajes que quieran escuchar por aquí, por la guillotina. Nuestra etiqueta del día tiene que ver con el invitado especial que tenemos, y es Reyes y Chávez es revolución. Porque hoy tenemos como invitado especial al comandante Luis Reyes Reyes, líder del Estado Lara, quien nos va a compararse mucho, tenerlo hoy aquí en la guillotina. Bienvenido comandante a su programa. Buenas noches Andy, y buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Latina TV y Somos Televisión. Es un placer para mí estar aquí como invitado en esta sesión de preguntas que vamos a tener en el día de hoy. Y bueno, conversar sobre cosas muy importantes de las que ocurren en el Estado, ¿no? Sí, pero primero que nada, quisiéramos conocer cosas más bien que nos comenta usted mucho en las entrevistas. Por ejemplo, ¿qué profesión tiene? Bueno, yo de entrada soy militar, soy licenciado en Ciencias y Artes Militares, Mención Aeronáutica. Tengo otro grado aeronáutico en los Estados Unidos. Soy licenciado en Montaloría Pública, de aquí mismo, de la UCLA. Y tengo una maestría en Derecho y Política Internacional. ¿Paises del mundo, comandante, que has visitado? Bueno, yo el primer país que visité fuera de Venezuela fue Colombia, porque pasábamos de Guadalito para Arauca y se iba a comprar ropa en Arauca en los años 60, ¿no? Luego, los Estados Unidos, porque estudiando en la escuela de aviación, me mandaron a continuar los estudios allá. Luego, bueno, volví a ir allá a trabajar y conocí una gran parte, casi el 70% de los diferentes estados que conforman los Estados Unidos. Y luego, el secretario, el ministro de la Secretaría, bueno, visité, empecé a visitar países como la Holanda, la visité cuando era militar. Rusia, China, Japón, Irán, luego aquí en Latinoamérica, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Ecuador, ¿dónde más estuve? Aquí en América Latina, en Brasil, también he estado varias veces en Brasil. Bueno, de ministro de la Secretaría visité muchos países. Imagino que esa experiencia de visitar otros países, ¿les sirvió como para comparar con Venezuela en cuanto a la democracia? Claro, un poco, sobre todo lo que es la visión del imperialismo, ¿no? ¿Cómo vive el imperialismo? ¿Cómo se vive en un gobierno, en una sociedad netamente capitalista como la americana? Y, bueno, ¿cómo se vive en sociedades que adoptan el socialismo y rompen con el neoliberalismo? Y eso, esa experiencia fue mucho más placentera en los estados latinoamericanos que visité, en los países latinoamericanos, que tienen gobiernos de izquierda y que llevan adelante una revolución similar en algunos aspectos a la nuestra, como es Ecuador, Nicaragua, Bolivia, la misma Argentina. ¿Idiomas, comandante, que dominé? Bueno, hablo de inglés y el español, correctamente el español. Bueno, pero también le metes fino al inglés, como lo escuché por ahí. Bueno, sí, en lo que se puede. Bueno, comandante, ya con respecto a su profesión como militar, ¿cómo se conoce usted ahí en ese aspecto? Bueno, fíjate, yo inicialmente nunca había pensado ser militar. Yo quería ser científico, siempre me dije que yo iba a ser científico. Entonces, escogí algunas carreras, cuando estaba estudiando el quinto año, escogí algunas carreras en algunas universidades. En la Universidad Simón Bolívar escogí Ciencias de la Computación, que era como se llamaba la carrera inicial, cuando yo iban a inaugurar la Simón Bolívar. En Mérida me inscribí en Medicina. Y en Valencia, creo que fue, me inscribí en otra carrera científica. Pero bueno, yo salí a la Universidad Simón Bolívar, aceptado entre los 5.000 primeros aspirantes que aceptaba esa universidad. Pero lamentablemente, la universidad no abrió bienestar estudiantil ese año, y por lo tanto la beca que yo aspiraba a poder tener, no me la podían dar, y yo no tenía recursos, éramos dos hermanos que estudiábamos, y yo no tenía recursos para irme a estudiar a Caracas. Por lo tanto, yo me había preinscrito en el liceo, por no dejar en la Escuela de Aviación Militar, cuando iban de visita las escuelas militares a los liceos. Y bueno, entonces, me decidí ir a presentar examen allá a la Escuela de Aviación, y bueno, ahí salí aceptado, y decidí, en lugar de irme para una universidad a estudiar en otras carreras, irme a la carrera militar. Y bueno, me enamoré de la carrera militar estando dentro de la Escuela de Aviación, y me enamoré de la aviación estando dentro de la escuela. Pues yo nunca me había montado en un avión cuando llegué a la Escuela de Aviación, ni nunca me había asomado a ver un avión por dentro, a pesar de que yo vivía frente al aeropuerto en Marina, pero nunca me asomé a ver un avión, ¿no? O sea, no conocía cómo era un avión, cómo estaba conformado internamente. Y bueno, yo hice 24 años de carrera militar. Si me tocase volver hoy a hacer otra carrera, haría otra vez la carrera militar. Tengo entendido, escuché por ahí, no se comenta mucho en los medios, que usted fue un destacado en la aviación, incluso a nivel mundial. ¿Eso es cierto? Bueno, yo no sé cómo lo clasifiquen a uno, ¿no? Yo, desde el punto de vista académico y de estudio, siempre ocupé el primer lugar de mi promoción. Eso fue desde que estaba en la Escuela de Aviación. Y en mis 19 años de profesional, de los casi 20 años que tuve de profesional, hasta comandante, ocupaba el primer puesto de mi promoción. Y bueno, llegué a volar aviones con la tecnología más moderna que llegaran al país. Aquí embarquecimiento del F-5 primero, en aquella época, después del F-16. Si hubiese tenido tiempo, hubiese volado los nuevos aviones rusos, el Sukhoi. Lo volé, claro, lo he volado, ¿no? Pero digo, no como piloto permanente. Y bueno, me enamoré de los aviones. ¿Qué anécdota nos puede comentar de esa experiencia como militar? Bueno, de experiencia como piloto, muchas, muchas cosas, ¿no? Cosas agradables, como cosas desagradables que me pasaron, ¿no? Momentos de peligro que viví volando varias veces, varias, varias veces. Y estando a punto, pues, de perder la vida casi. Porque hay algo, una anécdota muy, muy, muy impresionante. Nosotros comenzamos a volar, cuando llegamos aquí a Barquisimeto, de los Estados Unidos, 11 compañeros de la misma promoción. Y en el primer año perdimos 6 de esos compañeros. Entonces nosotros vivíamos una carrera contra el tiempo. Contra el tiempo cuando éramos pilotos jóvenes. Por eso, ¿no? Porque, claro, en vista de los accidentes que sufrimos y cómo nos mermamos en el número de compañeros en menos de un año, eso te llevaba a ti a tener una vida de preguntarte, bueno, ¿cuándo me toca a mí? ¿No? Entonces no es fácil vivir, pasar una experiencia como esa, como la que tuvimos que pasar. Yo siempre digo que yo soy un sobreviviente de la aviación, porque tuve momentos de bastantes peligros mientras estuve volando esos 17 años que estuve volando, 18 años que estuve volando. Pero sí, pero con todo y eso, hoy me atrevería que si me dicen que si quiero volver a volar, volvería a volar. 27 de noviembre, ¿qué nos puede comentar algo que no haya dicho por ahí? 27 de noviembre, no, el 27 de noviembre es como el 4 de febrero, que yo siempre lo digo. La gente conoce o se conoce como un 40% realmente de lo que ocurrió el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Porque no todos los actores que participaron en esas jornadas militares han expuesto sus experiencias y vidas ese día. Entonces todavía no hemos llegado al momento de sentarnos, ¿no? Todos a conversar, ¿qué pasó la mañana del 3 de febrero del 92? ¿Qué pasó la noche anterior del 27 de noviembre del 92? Porque bueno, hay muchos que dicen que lo que no se escribe se olvida. Y yo creo que a nosotros nos ha faltado escribir muchas cosas, muchas anécdotas que vivió cada quien en su sector. Porque el 4 de febrero se vivió en varias partes, se vivió disperso, no se vivió solamente en Caracas, ¿verdad? Se vivió en Maracaibo, se vivió en Maracay. El 27 de noviembre, bueno, se vivió una experiencia en Barquisimeto, otra en la base Sucre, otra en la base Libertador, otra en la Carlota. Y cada uno de los actores principales de esa jornada todavía no se han sentado a hablar. Por lo menos el comandante Castro Soteldo, que le tocó junto con el comandante Julián Fariña estar en la Carlota y dividir la cosa de la Carlota, no han escrito nada todavía del 27 de noviembre. A mí que me tocó estar en la base Libertador al general Visconti, nosotros no hemos escrito nada de las cosas en detalle de lo que allí pasó. Esas, podemos decir, esas últimas 24 horas desde las 9 de la noche del 26 de noviembre a las 3 de la tarde del 27 de noviembre. Entonces, bueno, la historia todavía no ha sido totalmente escrita. Te digo, es bajo el porcentaje de las cosas, de las anécdotas que se conocen del 27 de noviembre y del 4 de febrero. Del 11 de abril, el 11 de abril dicen que usted tuvo mucho que ver en ese golpe de estado fallido. Bueno, el 11 de abril son muchas de las cosas, creo que son las que más recuerdo, porque desde las del 27 un poco se me han ido olvidando algunas cosas. Pero del 11 de abril lo recuerdo, sobre todo la última vez que hablé con el comandante Chávez, como a las 11 de la noche. Unos cuantos minutos antes de entregarse a los generales traidores. Entonces él me dijo, me comunicó, me llamó y me dijo, me cuidas a Rosa Inés, que va para allá saliendo para Barquecimiento, y me cuidas a los demás muchachos. Y me dijo, yo voy a morir con las botas puestas, y yo recuerdo haberle dicho, no hay que morir todavía, porque nos quedan muchas cosas que hacer. Eso fue a esa hora de las 11 de la noche de ese día. Claro, habíamos conversado antes unas dos o tres veces, ¿no? Me iba más o menos diciendo, este me traicionó, este es otro general, ahora es un cobarde, me está traicionando, así. Me preguntó como a las 10 y media, dame un nombre para un comandante general de la Fuerza Aérea, que voy a cambiar el que está aquí, que está flojo. Está flojo. Bueno, cosas como esas que pasaron ese día. Para concluir esta parte, comandante, y me responde rápido, ¿se siente satisfecho por el trabajo como militar, como aviador, hasta ahora cumplido? Bueno, yo me sentí satisfecho de mi tiempo como militar, de cumplir con todas las tareas que me asignaban, y ser un militar obediente, disciplinado. Porque a mí jamás se me arrestó, siendo oficial activo, jamás sufrió un arresto ni nada de eso. O sea, estaba siempre apegado a las normas, a las leyes. La única vez que quise interpretar la voz de la gente fue el 4 de febrero y el 27 de noviembre, ¿no? En la que nos salimos del estándar del cumplimiento de la norma, porque así lo exigía un pueblo, ¿no? Y quisimos ser la voz de ese pueblo. Entonces, yo estoy satisfecho con lo que ocurrió el 4 de febrero y con lo que ocurrió el 27 de noviembre. Perfecto. Vamos a cumplir con el primer corte. Al regreso vamos a hablar del tema regional, la política nacional incluso, en su programa La Guillotina. ¡Gracias!